Los buques de la Armada que España aporta a las fuerzas navales de la OTAN tienen previsto participar en el ejercicio naval Neptuno que la Alianza Atlántica realizará en el mar Mediterráneo, liderado por el grupo de ataque del portaaviones norteamericano Harry S. Truman. El Pentágono anunció esta semana la realización de este ejercicio diseñado para demostrar la capacidad de la OTAN para integrar las capacidades de ataque marítimo de alto nivel, pese a que su ejecución tendrá lugar en plena crisis con Rusia. El ejercicio lleva planteándose desde el año 2020, según explicó el portavoz del Pentágono John Kirby. De hecho, reveló que la situación en la zona del Mar Negro y Ucrania hizo que los aliados se plantearan la conveniencia de realizar o no el ejercicio, aunque finalmente se ha decidido seguir adelante. La Alianza Atlántica ha recalcado que estas fuerzas navales forman una capacidad de respuesta inmediata altamente capacitada que puede realizar una amplia gama de tareas, desde ejercicios hasta operaciones. Además, la OTAN podría recurrir a ellas en caso de crisis, bajo decisión del Consejo Atlántico Norte.